En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se averió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Muntanyes transparentes Haremos unos de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Love, love, love Love, love, love En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nadie se avería Y ahora estoy perdido aquí en mañana Con tres solens y múltiples visiones Muntanyes transparentes Haremos unos de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Y ahora estoy perdido aquí en mi Love, love, love 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 No, 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 no No, 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 no